Nos vamos de excursión, sí, 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 salimos de paseo para preparar nuestra receta... ...que es muy sencilla, es una ensalada campera con un atún casero en escabeche... ...que vamos a preparar nosotros, eso sí, como decía, primero la excursión... ...porque todos los productos vienen del maravilloso mercado de abastos... ...de Fuengirola, en la provincia de Málaga. En el programa Cometelo, seguimos con nuestro empeño... ...por animaros a hacer la compra en nuestros mercados y tiendas de cercanía... ...y para mostraros la variedad y calidad de productos que en ellos encontramos... ...estamos hoy en el mercado municipal de Fuengirola, en la provincia de Málaga. Soy Ana, tengo un puesto de fruta y verdura aquí en el mercado Los Boliches... ...la fruta y verdura que vendemos aquí es producto fresco, del día, la mejor calidad... ...al mercado hay que venir por el trato de personas que tenemos con los clientes". Este mercado es un lugar perfecto para la compra de productos frescos... ...vamos a ver qué encontramos en los puestos de fruta y verdura. Me llamo Víctor, soy de Fuengirola, mi familia y yo venimos aquí al mercado de Los Boliches... ...a comprar las frutas, verduras, pescados y me acabo de comprar aquí un zumo de fruta y verdura... ...que han preparado en este puesto, está buenísimo y se lo recomiendo a todo el mundo... ...que venga a tomarlo. Los mercados nos muestran el pulso del campo, de las estaciones... ...y de los mejores alimentos de temporada seleccionados por manos expertas. Los mercados, lo veíamos en el vídeo, son el reflejo de las estaciones... ...el reflejo de la tierra, el reflejo del mar... ...uno si quiere ir a un mercado va a encontrar, primero color, aromas... ...pero sobre todo temporada y los productos cuando están en temporada... ...significa que están en mejores condiciones y también en mejor precio, todo hay que decirlo. Vamos a ver los ingredientes y empezamos. Para el atún escabeche utilizaremos atún fresco, ajo, romero, pimienta en grano, vino blanco... ...también vinagre, pimentón dulce, tomillo seco y laurel. Y para nuestra ensalada campera, patatas cocidas, huevos cocidos, aceitunas, pimientos del piquillo... ...también pepino, pimiento verde, cebolla, tomate, naranja y perejil fresco. Pues familia, vámonos que nos vamos, ya habéis visto los ingredientes... ...vamos a hacer por un lado un atún en escabeche... ...que ya de por sí, eso puesto en una tostita de pan está de escándalo... ...y por otro lado hacemos una ensalada campera... ...que es una ensalada perfectamente, puede ser considerada plato único... ...es de esas ensaladas que bueno, merece la pena disfrutar de ellas... ...no en épocas que muchas veces decís, bueno, una ensalada en calorcito... ...no, no, todo el año, una ensalada que nos permite disfrutar... ...del mundo de las verduras todo el año... ...ya habéis visto, cebolla o cebolleta, podéis poner incluso cebolla roja... ...si tenéis en casa le va muy bien... ...porque no solo nos aporta sabor, sino también nos va a aportar... ...un poquito de estética, de color... ...pero en definitiva, lo importante, haceros una idea... ...una ensalada clásica de toda la vida, con más cosita, menos cosita... ...cada uno la adapta a los ingredientes que tiene o que le gusta... ...y qué le ponemos muchas veces a la ensalada... ...abrimos nuestra latita de atún... ...no, latita de atún es la hermana de la madre del atún... ...latita de atún... ...ahí lo he pensado, he estado fino, eh... ...bueno, qué es lo que pasa, que abrimos la lata de atún... ...y echamos nuestro atún en conserva... ...bueno, pues en lugar de ese atún en conserva... ...vamos a hacer nosotros un atún en escabeche... ...otra alternativa, que hemos hecho aquí en el programa... ...podéis consultarlo en el blog del programa... ...atún en manteca, hicimos nosotros... ...tenías ahí la receta, en el blog del programa tenéis todas las recetas... ...pues vámonos, ¡ayquí, vamos a empezar! ...lo primero, vamos a marchar el escabeche de atún... ...me llevo estos ingredientes... ...que los tengo aquí todos muy bien puestos... ...que lleguen allí, igual es otra cosa... ...vámonos, con cuidadito, no lo mire... ...a mí me decían siempre cuando estaba estudiando este lejía... ...no mire lo que lleva, que como lo mire se cae... ...y decía, como no lo mire sí que se cae... ...oye, hay que tener práctica para eso, ¿eh?... ...sobre todo, el problema no es llevar, no es llevar la... ...imagínate, ¿no?, la bandeja con las bebidas... ...el problema es cuando te coges la bebida y hacen así... ...que ya te olvidas de esta mano... ...y tú vas a servir el café o algo y escuchas... ...y ya empiezas para allá, para allá, para allá... ...cuando empiezas así, lo mejor es asumir que se va a caer... ...ya está, asumes que se va a caer... ...lo importante es que no le caiga a nadie encima... ...y salimos, y salimos victoriosos... ...bueno, pues vámonos, mirad, lo que vamos a hacer... ...sartén, la ponemos al fuego... ...le echo un chorrito de virgen extra... ...glup, glup, glup, glup... ...un poquito bien de virgen extra... ...nos va a servir para la escabecha... ...aproximadamente cubrimos la base... ...nada más que cubra la base, dejo de echar, ahí... ...el aceite ahora cuando se va calentando... ...también nos va a ir... ...se va a ir poniendo un poquito más fluido... ...entonces va a rendir un poquito más... ...venga, el atún... ...podéis hacer, si queréis marcaros en casa... ...un tanto bonito... ...hacéis la pieza entera, tú un escabeche... ...pero es verdad que después... ...lo tienes que ir partiendo... ...lo ideal, lo partimos en porciones... ...lo troceamos... ...y de esa forma lo que vamos a conseguir... ...es que cuando queremos una ensalada... ...aparto un trocito, lo uso... ...y no tengo que estar sacando la pieza entera... ...o rompiéndola... ...entonces vamos a hacerlo por partes... ...por ejemplo, no hay medidas... ...vamos a cortar taquitos, venga... ...cortamos un taquito aquí... ...otro, si lo voy a cortar... ...con cierto grosor... ...porque lo que busco... ...este también, y este por ejemplo aquí... ...lo que busco es... ...que se quede jugoso por dentro... ...si lo corto muy finito... ...lo que ocurre es que al final... ...el atún se hace por fuera... ...se cocina por dentro... ...y ya en el escabeche se termina de secar... ...vamos a cortarlo siempre... ...bien gordito, como lo habéis visto... ...esperamos que el aceite se caliente... ...porque lo que voy a hacer ahora es... ...sellarlo, lo vamos a marcar por fuera... ...y lo apartaremos... ...si veis... ...ya no lo aparto en el mismo plato... ...donde estaba crudo... ...lo voy a apartar en otro plato... ...no mezclamos... ...se suele llamar contaminación muchas veces cruzada... ...el elemento crudo, alimento crudo... ...con alimento cocinado... ...lo apartaré... ...y en ese aceite que me queda ahí... ...que ya tiene algo de saborcito de atún... ...es donde echo el resto de ingredientes... ...para preparar nuestros cabeches... ...muy sencillo, de verdad... ...muy sencillo... ...vamos a ir por parte, empezamos... ...atención, el pescado muchas veces tiene agua... ...puede salpicar... ...echamos... ...atún... ...simplemente... ...lo quiero cocinar un poco por fuera... ...lo ponemos... ...madre mía, si ya huele y todo... ...quiere bien, qué rico... ...nos ponemos por ejemplo... ...espumadera... ...pongo ahí... ...y venga, vámonos... ...rápidamente... ...por aquí... ...lo pongo por el canto... ...si veis, no le estoy dando tiempo... ...a que se cocine por dentro... ...ahí... ...cuando prácticamente he llegado... ...al que está en un extremo... ...me voy al otro extremo... ...y lo vuelvo, y lo voy poniendo... ...rapidito... ...prefiero que se me quede jugoso por dentro... ...después se va a terminar... ...si os queda un poquito crudo... ...no os preocupéis que se termina en el escabeche... ...vámonos para el otro lado... ...le voy dando la vuelta... ...mucho cuidado en casa... ...que salpica si hay niños cerca... ...está salpicando un poquito... ...tened cuidado... ...y ya... ...tal cual... ...atención... ...bajo fuego... ...y aparto... ...vamos a apartar ya... ...está completamente crudo por dentro... ...aparto aquí... ...aparto aquí... ...aparto aquí... ...y el último... ...que apartamos... ...una vez que hemos apartado... ...el atún... ...el aceite... ...madre mía la que he liado en un momento con el aceite... ...una vez que hemos apartado... ...cojo... ...cuatro dientes de ajo... ...y los añado... ...enteros... ...ay, que se vayan dorando... ...un poquito... ...añado también... ...dos hojitas de laurel... ...pongo ahí... ...amador... ...¿cuántos años llevamos de programa?... ...prácticamente llevaremos... ...no, más... ...llevamos casi... ...ya vamos camino de los nueve... ...bueno... ...pues te voy a enseñar... ...atención, ¿eh?... ...en nueve años prácticamente... ...la primera vez que me pasa lo que me ha pasado... ...me voy a retirar... ...mira, mira, por aquí, mira... ...para que lo vea... ...se me ha desatado el cordón... ...nunca me había pasado... ...no te caigas... ...pues estas cosas pasan... ...y nos atamos el cordón... ...lo estaba viendo y digo... ...me acabo de pisar yo el cordón... ...bueno, pues estas cosas pasan... ...aquí no hay trampa ni cartón... ...el ajito que lo estamos dorando... ...hemos echado laurel... ...y ahora vais a ver... ...rapidísimo, ¿eh?... ...cómo acabamos con nuestro... ...con nuestros cabeche... ...mama mía, cómo huele el ajito en el aceite... ...esto está ya, esto está ya... ...mira, esos ajitos doraditos... ...ya empiezan a dorarse... ...pues cuando lo tenemos aquí dorado... ...fuego... ...muy suave... ...porque ya prácticamente... ...empiezo a echar ingredientes... ...y ponemos, por ejemplo... ...romero, podéis usar o romero fresco... ...tranquilamente, una rama de romero fresco... ...o romero seco... ...también le puedo poner... ...tomillo... ...otro poquito de tomillo... ...como veis he bajado el fuego... ...para que no se quemen... ...si estuviera muy fuerte... ...se quemarían... ...por eso en cuanto aparté el atún... ...le bajé el fuego... ...le voy a poner... ...unos granos de pimienta... ...que le va muy bien también... ...ahí... ...esto que me da... ...siempre el asa... ...de las cacerolas muchas veces... ...oye, es que tiene aceite por estética no... ...por estética no, es que cuando agarráis... ...que no se resbale nunca... ...que si no hay peligro... ...vamos cocinándolo tranquilamente... ...y ahora le ponemos... ...pimentón dulce... ...a nuestros cabeche... ...si os gusta el picante... ...también se le puede poner picante... ...un poquito de pimentón dulce... ...vamos... ...a freírlo... ...tranquilamente... ...y ahora viene lo bueno... ...sabores que son característicos del escabeche... ...vamos a poner... ...medio vaso... ...medio de vino blanco... ...ahí... ...medio vasito de vino blanco... ...que le corta... ...la cocción... ...al pimentón... ...y medio vaso de vinagre... ...vinagre, en este caso un vinagre normal... ...un vinagre blanco... ...y vinagre... ...una vez que hemos puesto eso... ...nos traemos... ...el atún... ...y volvemos a introducir el atún... ...y os recuerdo... ...insisto, soy muy pesado... ...fuego muy suave... ...quiero que se haga despacito... ...que vaya... ...penetrando el sabor del escabeche en nuestro atún... ...hacemos así... ...hacemos así... ...y hacemos así... ...eso por aquí... ...lo apartamos... ...le doy temperatura del 1... ...para que lo veáis... ...del 1 al 9 que tiene esto de intensidad... ...lo tengo puesto en el 4 y medio... ...y tapo... ...tiempo de cocción... ...aproximadamente entre 15 y 20 minutos... ...lo vamos a dejar... ...cuando pasen esos 15 minutos... ...apago fuego y lo dejo reposar... ...y ya está... ...esto es... ...querida familia... ...un atún en escabeche... ...solo falta una cosa... ...que es opcional... ...yo siempre suelo decir... ...el atún... ...le podéis poner la sal ahora... ...pero si le pongo la sal... ...lo que ocurre es que va a empezar a secarlo... ...entonces... ...una vez que tengáis el escabeche... ...hecho ya y tiene el sabor... ...si queréis le ponéis un poquito de sal por encima... ...pero... ...esperéis a que se cocine un poco... ...no se la pongáis todavía... ...se la pondremos cuando... ...se haya cocido un poquito... ...como os digo... ...¿os habéis quedado con la cópula... ...de cómo se hace un atún en escabeche... ...rápido y fácil... ...no, no pasa nada... ...para eso está el repaso... ...lo recordamos... ...y nos ponemos manos a la obra... ...con la ensalada campera. Cortar el atún en tacos... ...y dorarlos en una sartén... ...con un chorreón generoso de aceite de oliva virgen extra... ...dejándolos crudos por dentro... ...apartar y en ese mismo aceite... ...freír cuatro dientes de ajo pelados y enteros... ...dos hojas de laurel... ...romero, tomillo... ...y unos granos de pimienta... ...añadir entonces... ...una cucharadita de pimentón... ...el vino blanco... ...y medio vaso de vinagre... ...introducir los tacos de atún... ...tapar y dejar cocinar a fuego suave... ...entre 15 y 20 minutos. Seguimos paseando y disfrutando de la variedad de productos... ...que nos ofrece el Mercado Municipal Virgen del Carmen... ...en la localidad malagueña de Fuenjirola... ...donde estamos haciendo nuestra compra de hoy. Soy Juan... ...yo soy profesional de pescado de toda la vida... ...estoy aquí en el Mercado del Carmen de los Bolíces... ...y la verdad que desde aquí os invitamos... ...a todo el público en general... ...que os acordéis que estamos en el Mercado... ...que tenemos un trato muy muy familiar con todo el mundo... ...es una cosa muy bonita... ...tenemos una mesa de pescado maravillosa de verdad... ...aquí por ejemplo con esto... ...boquerón aquí tiene un tamañito... ...sin ser excesivamente grande... ...es pequeñito pero dentro de la legalidad... ...para poner una fritura malagueña... ...que eso queda fenómeno... ...y os invitamos que vengáis por aquí... ...la verdad que yo creo que sobre todo... ...el trato tan familiar y tan cercano que tenemos... ...y ser profesional como somos de toda la vida... ...yo creo que eso ayuda mucho al cliente... ...y la verdad que yo creo que sería lo ideal. Con nuestra compra de verduras y pescado lista... ...queremos ver más variedad de productos... ...que estimulen nuestra compra. Hola soy José... ...tengo un puesto aquí en el Mercado de Los Boliches... ...en Fuengirola... ...y como podéis ver tengo un poquito de todo... ...pan, congelado... ...algunas cositas que se pueden olvidar... ...y os animo a que vengáis aquí a nuestro mercado... ...que somos gente simpática y amable... ...y cercana. Nos vamos de este mercado... ...con la sensación de haber hecho una compra responsable... ...aconsejados... ...por los excelentes profesionales que lo componen... ...y además... ...con la garantía de calidad... ...que siempre nos transmite el comercio de cercanía. Además de verdad, comercio de cercanía... ...mercados, tiendas de barrio también... ...las tiendas de toda la vida... ...hay que defender ese comercio de cercanía... ...nosotros ya... ...patatas cocidas... ...las pelamos rápidamente... ...y son ingrediente fundamental de la ensalada campera... ...vamos a trocearlas, no muy pequeñas... ...porque mientras vamos a ir después mezclando y aliñando... ...lo normal es que la patata cocida... ...va a ir pues un poco partiéndose... ...o desmenuzándose... ...entonces, si la partimos muy chica desde el principio... ...pues va a tender a desaparecer... ...oh, que se acaba de caer una compañera... ...no le ha pasado nada... ...se le ha caído un cuchillo... ...un cuchillo o un tenedor... ...a ver, espera, un tenedor... ...na, no pasa nada... ...vámonos... ...cogemos y veis, corto... ...de forma generosa... ...la patata... ...aquí... ...aquí... ...patata cocida... ...y si es para ensalada... ...no la dejéis cocerse mucho... ...es decir... ...la cocemos pero que quede un concierto cuerpecito... ...para que nos aguante y la textura... ...ahí... ...vámonos... ...que seguimos... ...ya tenemos la patata... ...que es la base... ...de nuestra ensalada... ...hay quien hace ensalada de pasta... ...¿no?... ...con el famoso hidrato de carbono... ...pues nosotros tenemos aquí... ...en lugar de la pasta... ...vamos a utilizar... ...la patata... ...productos, verduras... ...de los buenos mercados... ...venga, cebolleta... ...pues vamos a... ...a cortarla... ...a ver... ...la voy a cortar también... ...no, no la voy... ...la voy a cortar en juliana... ...pero la voy a cortar... ...mejor picadita... ...no mucho... ...es decir, que no sea muy pequeño el corte... ...para que lo podamos coger bien con el tenedor... ...en este caso cebolleta... ...eh... ...aquí... ...y voy añadiendo ingredientes... ...aquí no hay problema de ingredientes... ...con respecto a la oxidación... ...es decir, no hay aguacate... ...no hay manzana... ...que esos ingredientes muchas veces... ...si uno no lo... ...no le echa rápido el aliño... ...o no lo sumerge en una salsita... ...pues se oxida... ...en este caso... ...no hay problema... ...ponemos cebolleta... ...vamos a poner... ...el pimiento verde... ...ya sabéis, el tallo... ...apretamos hacia adentro... ...giramos... ...y tiro... ...y solemos sacar... ...lo que es el tallo con el pedúnculo... ...aquí... ...aquí semillitas... ...mira, vamos a quitarla... ...pitas, pitas, semillitas... ...pitas... ...y este igual, pitas... ...le voy a poner pimiento... ...verde italiano... ...que es este... ...que se llama pimiento verde italiano... ...o pimiento muchas veces se dice pimiento de freír... ...y después... ...en lugar de pimiento rojo... ...tenía unos pimientos de piquillo... ...pues aprovecho... ...y lo utilizamos... ...vamos a trocear el pimiento también así... ...de forma generosa... ...le damos unos cortes a lo largo... ...y troceadito... ...aquí... ...ven, para adentro el pimientito... ...ole, ole... ...cuando se van ya montando y formando los colores... ...qué cosa más bonita... ...vamos a ponerle... ...color rojo con el pimiento de piquillo... ...lo ponemos aquí... ...lo vamos a trocear rápido... ...en un sentido... ...y en el otro... ...y vámonos que seguimos poniendo color... ...ahora le voy a poner... ...un poquito de alegría... ...mirad... ...esto es una especie... ...eh... ...bueno iba a decir una especie de pepino... ...no, es un pepino... ...vamos a ponerle... ...es que va a ser mucho... ...voy a poner... ...si es muy grande el pepino... ...le ponemos medio... ...en este caso le voy a poner... ...un poquito... ...bueno, un poquito casi... ...casi medio... ...y os comentaba... ...una alternativa... ...el pepino de la familia de las cucurbitáceas... ...una alternativa muy divertida para el pepino... ...si vais a hacer una ensalada... ...ponerle melón por ejemplo... ...un poquito de melón... ...y le va de escándalo... ...lo ponemos aquí... ...picamos... ...lo vamos a picar... ...una vez que le hayamos quitado la semilla... ...y lo hayamos pelado... ...ahí... ...vámonos... ...todos estos desperdicios... ...los pongo aquí... ...después los tiramos todos juntos... ...más fácil... ...los pongo... ...le quito el extremo... ...corto por la mitad... ...y para quitarle la semilla... ...mirad lo que vamos a hacer... ...con el cuchillo... ...aquí... ...un poquito... ...y la semilla no se la voy a poner... ...al menos todas... ...eh... ...le quito la parte más gruesa de la semilla... ...se la quitamos... ...pepino tampoco vamos a abusar de él... ...en esta ensalada... ...aquí... ...cortados en cuartos... ...y ahora sí... ...ahora cogemos... ...los ponemos todos juntitos... ...este que es un poquito más gordito... ...o más grueso... ...le damos corte por la mitad... ...y dados de pepino... ...que lleve nuestra ensalada... ...ole, ole y ole... ...vámonos para adentro... ...y seguimos poniendo sabor, eh... ...vámonos... ...y os recuerdo también que tenemos... ...y seguimos teniendo... ...a nuestro querido atún... ...escabechándose al fuego... ...la naranja... ...vamos a ponerle una naranja pelada... ...la podéis pelar como queráis... ...hay muchas formas... ...se puede pelar a mano, tal cual... ...esta es la forma... ...que solemos hacer mucho los cocineros... ...la verdad que... ...lo que le permite a la naranja... ...es que no tenga... ...esa capita blanca... ...le quitamos la capita blanca... ...y queda bastante limpia... ...y bastante... ...jugosita va a quedar también... ...cortamos así... ...corto aquí... ...vamos un poco como... ...contorneando... ...la forma de la naranja... ...el resto... ...de blanquillo que se queda... ...se lo quitamos... ...de satelita que tiene... ...esto... ...ahí... ...y la vamos a trocear... ...tengo dos, eh... ...le voy a poner dos naranjas... ...que le va a dar mucho frescor... ...pues... ...aquí me queda un poquito... ...corto por la mitad... ...zasca... ...mitad... ...y cuando tengo la naranja cortada en cuartos... ...pues voy cortando... ...rodajitas de naranja... ...a mí sí me gusta... ...yo lo confieso... ...soy un poquito... ...exagerado con la naranja en los platos... ...y sobre todo en las ensaladas... ...porque me parece que me aportan... ...muchísimo frescor... ...y además... ...a mí particularmente... ...me encanta por ejemplo... ...el pescado con naranja... ...el atún... ...o un pescadito frito... ...y una ensalada de naranja... ...el pescado frito que os sobra... ...lo desmigáis... ...con una ensaladita así con naranja... ...o el bacalao... ...la famosa ensalada de bacalao con naranja... ...así que... ...bueno... ...pues voy a hacer lo mismo... ...con esta naranja que tengo aquí... ...y en unos segundos... ...regresamos que todavía tenemos que terminar... ...el atún... ...que veáis cómo queda... ...y además... ...aliñar nuestra ensalada... ...cuidado pedazo de aliño que le vamos a hacer... ...que seguimos con nuestra ensalada... ...ya tengo la naranja echada... ...y vamos a poner más ingredientes... ...de los que hemos visto en el bodegón al principio... ...tomate... ...tomate de ensalada... ...le quitamos el pedúnculo... ...con piel y todo... ...vamos a cortar... ...mirad... ...por la mitad... ...cada tomatito... ...y ahora... ...corto... ...dados así... ...en cierta forma... ...veis generosos de tomate... ...que nos aporten sabor... ...en lugar... ...de tomate entero de ensalada... ...si queréis... ...oye pues tomate cherry... ...mirad... ...ya los ponemos... ...bueno... ...le podemos hacer incluso un cortecito... ...por la mitad... ...para que vaya soltando jugo... ...también nos vale... ...corte por la mitad... ...para que se reparte un poquito más en nuestra ensalada... ...y vamos troceando... ...que alguno queda más grande... ...le damos con el cuchillo... ...ya está... ...que no tiene historia... ...es una ensalada que el propio nombre lo dice... ...campera... ...esto para disfrutar... ...en el campo de buenos ingredientes... ...ahí lo tenemos... ...vamos a poner también... ...aceituna... ...qué os gusta... ...la aceituna... ...¿sabéis a quién le gusta mucho la aceituna?... ...mirad, mirad... ...abra cadabra... ...que aparezca una mano... ...qué maravilla... ...sabéis que yo si en el mundo de la tauromaquia... ...hubiera sido el niño de la pimienta... ...amador hubiera sido el niño... ...el aceituno lo hubiéramos llamado... ...el niño... ...¿cómo sería?... ...amador aceituno el niño de los encurtidos... ...el niño del encurtido... ...el niño del encurtido... ...bueno... ...pues hemos puesto aceitunas... ...sin huesos... ...¿la queréis poner con huesos?... ...con huesos... ...simplemente... ...tener cuidado... ...sabiéndolo... ...el color... ...negra... ...manzanilla... ...gordar, la que queráis... ...vamos a coger huevo... ...nualmente el huevo se corta... ...en cuartos... ...para decorar nuestra ensalada... ...nosotros... ...yo no voy a ponerla bonita decorada... ...es decir... ...que lo giro todo... ...y hago así... ...y lo troceo... ...lo que quiero es que se reparta ya... ...huevo cocido... ...y lo echamos por encima... ...madre mía... ...qué ensalada... ...imaginaros esto cuando le pongamos el atún en escabeche en lo alto... ...vamos a poner perejil fresco... ...¿qué hago?... ...la hermandad del gurruñito... ...hacemos un gurruñito así... ...el perejil nos va a dar frescor en este caso... ...y también nos va a aportar mucho sabor... ...y picamos... ...pico... ...y ya no le voy a poner más ingredientes... ...ya lo que vendrá será el aliño... ...bueno... ...y el ingrediente del atún... ...pero que lo pondremos al final... ...perejil fresco... ...recién picado... ...vámonos... ...lo echamos por encima... ...por aquí... ...ta, ta, 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 ta... ...ahí... ...venga... ...pues vámonos... ...me lavo las manos un momentito... ...que vamos a aliñar ya nuestra ensalada... ...un aliño bien fácil... ...clásico de toda la vida... ...pero con un pequeño... ...truco... ...como los magos... ...revela el truco, revela el truco... ...lo vamos a revelar... ...por supuesto que lo vamos a revelar... ...vámonos... ...venga... ...pues mira... ...vamos a coger... ...de toda la vida... ...le vamos a poner... ...como dicen los sabios... ...la ensalada... ...tres personas... ...o cuatro hacen falta... ...uno... ...que sea juez... ...es decir... ...que ponga la sal en su justa medida... ...un poquito más... ...que te haga poca... ...la pimienta es opcional... ...yo le voy a poner pimienta... ...normalmente no se suele poner pimienta... ...una ensalada llevaría vinagre... ...y ahora viene lo bueno... ...el truco... ...el escabeche que suele saber... ...a vinagre... ...pues destapo escabeche... ...que lo acabo de apagar... ...todavía está calentito... ...me vengo por aquí... ...como no hay lechuga... ...que si no hay lechuga... ...y le echo el escabeche así calentito... ...se viene abajo... ...y le echo... ...pues un poquito de escabeche... ...un poquito más... ...un poquito de alegría... ...y creo conexión entre el atún... ...y el escabeche... ...me vengo arriba con el escabeche... ...me vengo arriba... ...vámonos... ...ahí lo ponemos... ...ya lo voy a dejar destapado... ...y ahora sí... ...le tenemos que poner... ...virgen extra... ...y para este caso... ...me vais a permitir... ...que le vamos a poner... ...virgen extra o lo estepa... ...pero monovarietal... ...de la variedad ojiblanca... ...que es la variedad reina... ...de la denominación de origen... ...estepa... ...lo vais a destapar... ...y vais a notar ese aroma... ...frutado intenso... ...fresco, fresco... ...además un elegantísimo... ...muy elegante el sabor... ...y el picor... ...vamos a ser generosos... ...porque como la gran familia de Olo Estepa... ...hablamos de un virgen extra... ...verdaderamente... ...extraordinario... ...ojiblanca... ...lo ponemos ahí... ...y... ...atención... ...que mezclo ensaladas... ...que me gusta mezclar ensaladas... ...vos voy a usar dos cucharones... ...os decías... ...no la voy a presentar... ...perfecto todo colocado... ...esto estamos en familia... ...de abajo hacia arriba... ...la patata empieza a empaparse... ...de ese escabeche... ...de ese aceitito... ...todos los ingredientes... ...emiezan a combinar... ...madre mía... ...qué pedazo de colorido... ...qué pedazo de ensalada campera... ...hacemos... ...último repaso... ...y presentamos nuestra ensalada campera... ...con el atún en escabeche... ...que está pidiendo paso... ...pipi... ...que llega... ...como el correcamino... ...eh... ...repaso... ...y terminamos el plato... ...que bien huele... ...para la ensalada... ...pelar las patatas cocidas... ...cortarlas en porciones generosas... ...y disponerlas en un cuenco... ...picar en dados... ...y añadir la cebolleta... ...los pimientos... ...y el pepino pelado y sin semillas... ...incorporar los gajos de naranja... ...y el tomate troceado... ...las aceitunas... ...los huevos cocidos... ...perejil picado... ...y alinear con sal... ...pimienta... ...un poco del líquido... ...del escabeche de atún... ...y un chorreón de virgen extra. Pues vámonos familia... ...que vamos a trocear... ...ya tengo la ensalada presentada... ...y vamos a trocear así el atún... ...para que lo veáis... ...moviendo bien el cuchillo... ...jugosito por dentro... ...que es lo que os decía... ...atún en escabeche totalmente casero... ...lo podéis cortar con el cuchillo... ...o desmenuzarlo también... ...como queráis... ...le ponéis el que vayáis a usar... ...y el que no uséis... ...¿eh?... ...al escabeche... ...dentro del escabeche... ...vamos a ponerlo por aquí por ejemplo... ...así por encima... ...aquí... ...y después a mí me gusta terminarlo... ...pues con una cucharada... ...hecho un poquito también de escabeche por encima... ...del propio escabechito... ...hacemos así... ...aunque ya está alineada la ensalada... ...pero al mismo atún... ...le pongo así... ...ah... ...maravilla... ...vámonos... ...que esto está ya... ...pidiendo mesa... ...no pista de espeque... ...pidiendo mesa... ...pues aquí tenemos terminada... ...nuestra ensalada campera... ...con escabeche totalmente casero... ...fácil y rápido... ...de atún... ...le podéis poner si queréis... ...un perejilito... ...pero aún si le pongo... ...le pongo unos chiquititos... ...no quiero ponerle tampoco... ...uno muy grandecito... ...vamos ponerlo así... ...se lo ponemos aquí... ...porque ya lleva el perejil picado... ...y tenemos terminada... ...nuestra receta de hoy... ...fácil, sencilla... ...otro poquito de aceite... ...le voy a poner aquí en Dios miedo... ...vire, vire, vire... ...y para disfrutar... ...de la buena gastronomía... ...cualquier momento del año... ...nos vemos el próximo día... ...gracias por estar ahí... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...música... ...música...